Si ustedes en casa están aturdidos, nos unimos. Mira, si usted no tiene pavo, pues puerco, o sea, no usted, señora, sino que compre puerco. Y si no hay mazorcas de maíz, pues pongamos fongo, empanadas, arroz con frijoles, tamales. El asunto es que para pasarla bien hay que gozar esta celebración gringa, a veces a nuestro estilo. Eso es lo que aconseja nuestra amiguísima reportera de Nueva York, Gredys Hill, quien está lista ya y tiene unos consejitos para lo que es la cena de esta noche. Mucha delante, Gredys, te escuchamos atentamente, algunos. Bueno, chicos, y hoy aquí en Nueva York se celebra doble, no solamente el Día de Acción de Gracias, sino también el inicio de la temporada navideña con sus espectaculares decoraciones y atracciones. ¿Viven en Nueva York o están de visita? Estamos de visita. ¿De dónde vienen? De México. ¿Y es la primera vez que van a celebrar Acción de Gracias? Sí, es la primera vez. Y nos hemos encontrado con una familia colombiana que va a pasar su primera Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Ajá, así es. Estamos muy contentos porque es la primera vez que estamos acá reunidos toda la familia y vamos a compartir esta tradición americana tan bonita. ¿Y qué van a cenar? Pues tenemos pensado el pavo, que es como lo más tradicional de acá y pues cada familia va, nos vamos a reunir con unos amigos y cada familia va a llevar como algo tradicional de la tierra y como nosotros pues somos colombianos iremos a llevar pues cosas tradicionales de allá. ¿Como por ejemplo? Empanadas, la bandeja paisa, todo eso. Y para seguir agregando sabor latino a esta celebración, nos fuimos a ver al Chef García de Victor's Café para que nos recomiende qué otros platillos podemos añadir a la mesa. Chef García, ¿qué platos nos deben faltar para nosotros los latinos esta noche en la cena de Acción de Gracias? Bueno, lo más tradicional regularmente es el lechón asado, los tamales, el arroz, los frijoles, lo maduro, el aguacate relleno, eso es bien tradicional de Latinoamérica. Este es el lechón asado. El lechón es el pavo para los latinos, ¿verdad? Es el pavo para nosotros los latinos en esta noche. El aguacate relleno, este es el frijol negro, tamal de maíz. Y luego de una buena cena, nada mejor que venir a Manhattan a disfrutar del grandioso show de la Rockettes en el Radio City Music Hall o de las decoraciones navideñas que a partir de hoy adornan la Gran Manzana y se convierten en la principal atracción de la Quinta Avenida junto al arbolito del Rockefeller Center que la próxima semana será iluminado. Bueno, y muchos por ahí dicen también que hoy se inicia la temporada de romper la dieta. Así que yo les deseo a ustedes en el estudio y a todos en casita un feliz día de Acción de Gracias. Chao, chao. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con todo mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salar, no sé cuánto tiempo le voy a dar.